La bajada del canon de la ocupación de los puertos en los que se llevan a cabo actividades náuticas ha supuesto una reducción de casi medio millón de euros desde que se implantó. El gobierno regional ya trabaja para incrementar la actividad económica a través de la reducción del canon de ocupación de los puertos que acrediten la realización de actividades náuticas. Regatas, actividades deportivas, subacuáticas, formación, divulgación, actividades medioambientales. El canon ha supuesto una reducción del 35% de los impuestos desde que se implantó. Ese 35% supone en lo que llevamos desde que se ha implantado hasta ahora una reducción de casi medio millón de euros, 450.000 euros. Dos de los objetivos claves son la creación de empleo y la desestacionalización de las actividades náuticas. Porque con la llegada del AVE y del aeropuerto se va a incrementar y se va a multiplicar por tres los turistas internacionales y nacionales. Y es una oportunidad de crear empleo. Además, también se ha presentado el plan de puertos, un estudio de la situación actual de los 18 puertos de la comunidad autónoma. Una herramienta para medir, analizar todo el valor turístico que tiene la actividad náutica para que siempre, como digo, crear oportunidad y crear empleo. La reducción del canon de ocupación, así como el plan de puertos, son solo algunas de las medidas para fomentar el desarrollo de las actividades náuticas. A ellas se suman un nuevo distintivo de sostenibilidad que otorgarán a los puertos que cumplan con un turismo eficiente con el cuidado del medio ambiente.